concluyó este último domingo la quinta micro vuelta santan concluyó este último domingo la quinta micro vuelta santander con la doble sanjil chara la sanjil la carrera organizada por el club ciclo sanjil dejó apreciar a los mejores talentos del deporte de las viernes y los pedales del altiplano con de hoyacense y el oriente colombiano en la categoría juvenil brilló maría josé salamanca una peliza naciendo a chancipá y que corre con el equipo parque de la sal de zipaquirá en barones venció johnny casalla del escuadra tintibará de boyacá bueno pues una carrera un poco dura obviamente los primeros ocho kilómetros a llegar al pueblito no me acuerdo bien el nombre charala charala bueno ahí prácticamente que fue muy duro fue muy duro muy duro muy duro muy duro ese pedazo porque todas eran a soltar y a dividir el lote ya después nos alcanzaron los niños nos fuimos con los niños literal nos jalaron todo el trayecto ellos como tenían las metas volantes siempre partían 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 hubieron muchas caídas el lote también se dividió mucho en las partes donde estaba destapado faltando ya 300 metros pues yo estaba confiada de que eran 48 kilómetros no contaba que fueran 43 entonces yo miraba el catello y yo no pues tranquila tranquila cuando fue que ya dijeron que ya empecé a ver ciclistas o sea con los demás equipos que les decían que partieran y yo como hoy por dios ya vamos a llegar y bueno ya cuando nos avispamos las tres que estamos peleando el liderato una cogió por un lado pero bueno hubieron caídas o gente como que se intentaba caer entonces ahí nos hicieron mucho trancón pero bueno todas llegamos en el mismo lote y y bueno gracias a dios diego fernay jiménez del club probimar ganó la categoría infantil secundado por su compañero sebastián cruz a 11 segundos dana sofía parra el club ciclo sangil obtuvo el primer lugar en la categoría infantil damas superando por dos minutos ocho segundos a dana sánchez del combinado nevada arrancar en la categoría joven y lector fernay molina conquistó el título representando la escuadra de tibana en la segunda casilla se ubicó el san jiren y así bien vallora a 23 segundos vistiendo los colores de ingeniería bien monsaluz de arcabuco además se quedó con la camiseta de los premios de montaña muy bonita carrera muy bien organizada y no es todo esto es gracias a una rica sallas por la preparación activa nada jenesano a fundación jero servicó fundación familia huertas mesa y a mis padres a todos los que nos patrocinan nos apoyan día a día no muy contento muy contento porque bueno se nos dio las metas volantes la etapa el día de hoy no y el título en un trabajo en equipo bastante bien trabajamos muy bien y no muy contento el esfuerzo los directivos del club ciclo sangil liriana porra sandra fernández y olima barracán los marina pulido germán sánchez y fernando jaimes entre otros se vio compensado con el nivel que tuvo la competencia dirigía a la nueva sangre del ciclismo colombiano sitio en esta quinta versión de la clase de la micro vuelta santander hemos tenido una asistencia muy nutrida más de 400 deportistas hemos contado con figuras a nivel juvenil equipos ya que están en el ámbito nacional también asistió a acompañarnos y gracias a dios hemos podido sacar este evento adelante en la categoría projuvenil carlos andrés castro ingeniería de vía monsalud se coronó un campeón al aventajar por 25 segundos a daniel felipe sores del team tibana y y y y y y y y Gracias.